Hola que tal amigos, bienvenido a este video, mi nombre es Andrés Valenzuela y el día de hoy vamos a estar hablando acerca de como importar tus productos por Alibaba y también como los puedes vender en Amazon esta va a ser una serie de videos, comenzando este con el primer video y voy a estar sacando videos semanales, aproximadamente van a ser de 10 a 15 videos en total de la serie en donde vamos a hablar absolutamente todo acerca de como tu puedes vender estos productos en Amazon te voy a estar enseñando como usar la plataforma de Amazon Seller, como te vas a registrar como importar tus productos, absolutamente todo así que te invito a que te puedas quedar hasta el final de este video porque también tengo un tip de oro que créeme que no he visto que lo hayan dicho en Youtube y es un tip de oro que te va a servir para que puedas proteger aún más tus pagos cuando compres tus productos por Alibaba créeme que realmente este tip que te voy a estar dando te va a servir bastante por si tienes algún detalle con tu compra ya te aseguro yo que te van a estar regresando tu dinero por cualquier detalle así que sin más preámbulo, comenzamos y bueno amigos, pero antes de comenzar recuerda que te invito a que me puedas apoyar suscribiéndote a mi canal de Youtube, créeme que me apoyarías bastante ya que Youtube se lo puede enseñar a más personas también si quieres estar viendo en qué estoy invirtiendo o qué negocio estoy haciendo en tiempo real por ahí te invito a que me puedas seguir en Instagram y también en Facebook ya que ahí comparto en tiempo real qué es lo que estoy haciendo ahora sí, sin más spam, sin más promoción vamos con el video y bueno amigos, primero que nada vamos con los consejos antes de que tú inviertas en todo esto de comprar para que puedas vender en Amazon es muy importante que por ahí no cometas errores que cometen muchas personas principiantes al momento de comenzar a invertir en Amazon entonces lo primero que tú no tienes que hacer es comprar muchísimos productos que pienses que se van a vender aún si ya hiciste tu investigación y prácticamente es el mejor producto del mundo y piensas que se va a vender como pan caliente por favor no hagas esto siempre es muy importante que cuando compremos un producto y veamos que es un producto que tiene potencial y que se va a vender en Amazon pues al momento de nosotros comprarlo en China en Alibaba tenemos que probar ese producto yo te recomiendo comprar por lo menos unas 100 piezas o 50 piezas para comenzar y que tú empieces a testear el mercado si ves que ese producto sí se está vendiendo ahora sí empieza a comprar más piezas entonces por favor no cometas este primer error que es emocionarte demasiado y comprar muchísimos productos porque si no se llega a vender vas a tener esa mercancía estancada recuerda siempre hay que empezar por poco y también otro error que tú no debes de cometer es que solamente te centres en un solo producto yo te aconsejo que tú puedas probar de 2 a 3, 4 hasta 5 productos para que veas de esos 5 productos cuál es el que más se te está vendiendo y así ya te puedas enfocar a ese producto que te deje más ganancias entonces recuérdalo muy bien no enfocarse solamente en un solo producto sino al principio siempre testear 5 o 6 productos para ver cuál es el mejor y por último amigos recuerda que este negocio de importación y también vender en Amazon pues no es un negocio con el cual tú te vas a hacer millonario de la noche a la mañana pero lo que sí te aseguro es que si tú eres constante ya te aseguro yo que vas a poder ganar muy buen dinero así que yo te invito a que tú seas una persona constante que no pienses que de la noche a la mañana vas a ganar un montón de dinero con esto pero sin embargo sí deja bastante dinero siempre y cuando siempre seas una persona que vaya intentándolo poco a poco quizás si algún producto que tú pensaste que se iba a vender no se vendió y te desanimas no te preocupes sigue con otro y cuando vengas a ver vas a encontrar un producto ganador y de repente pues van a llegar las ventas y vas a ver cómo te va a ir bastante bien ganando dinero entonces yo recomiendo ampliamente vender hacer este negocio en Amazon ya que es bastante redituable pero pues no es un negocio milagroso que vas a ganar dinero de la noche a la mañana entonces quiero ser muy sincero contigo ahora sí amigos vamos a pasar a la parte en donde te enseño los ejemplos y también cómo vas a comprar en Alibaba los productos recuerda que por ahí al final del video tengo un tip bastante importante que debes de conocer cómo tú debes de proteger tus pagos a un el doble por cualquier detalle y te puedan regresar tu dinero entonces vamos allá y bueno amigos si todavía te estás preguntando si es redituable hoy en día vender en Amazon ya te aseguro yo que sí y es un excelente negocio como puedes ver aquí estamos viendo un ejemplo de este producto que es un corrector de postura aquí estamos viendo las imágenes y como puedes darte cuenta pues son imágenes bastante bonitas y que pues están muy bien hechas para que se pueda vender aquí en Amazon entonces lo más interesante es que estos productos prácticamente la mayoría de las personas el 90% de las personas pues los traen de China los compran en Alibaba y ya prácticamente los mandan a el almacén de Amazon entonces como puedes ver aquí nos indica que actualmente el precio está en 329 en este caso está en pesos mexicanos porque yo estoy aquí en Amazon México ok entonces 329 pesos mexicanos como puedes ver acá nos está diciendo que tiene un 45% de descuento esto es porque hay ofertas ahorita en este momento por lo del Amazon Prime Day entonces como puedes ver aquí vemos este producto y aquí como puedes ver tenemos casi el mismo producto como puedes darte cuenta y acá nos está diciendo Alibaba si tú quisieras comprar por ejemplo este mismo producto y mandarlo a Amazon como puedes ver de 1 a 299 piezas te sale 2.15 dólares si tú compras más de 300 para arriba te sale en 2.09 y si compras más de 1000 piezas te sale en 2.05 dólares como puedes darte cuenta amigos si tú llegarás a comprar por ejemplo este producto supongamos que llegarás a comprar 100 piezas te van a salir en 2.5 dólares acá podemos ver un ejemplo de que si tú quisieras comprar como puedes ver ahí nos está diciendo que nos va a salir en 2.15 dólares si tú quisieras comprar por ejemplo 100 piezas vamos a poner el ejemplo de 100 piezas ahí como puedes ver ya nos calcula el envío nos está diciendo que vamos a pagar 397 dólares ok 397 dólares vamos a dividirlo entre 100 piezas y nos va a salir a 3.97 dólares por pieza este producto por ejemplo si nosotros lo cambiamos a peso mexicano 3.97 nos está saliendo a 82 pesos cada producto ya con envío y como puedes darte cuenta aquí en Amazon este vendedor en particular lo vende a 329 como puedes ver es más de un 200% de ganancia lo cual está bastante excelente ya que puedes incluso comenzar con menos piezas para ver si tu producto se vende unas 30 piezas 20 piezas pero como puedes ver este es un excelente ejemplo ya te aseguro yo que este vendedor pues si ha vendido bastantes piezas acá lo podemos ver tiene más de 8000 calificaciones entonces yo quiero pues darte este ejemplo que realmente si se puede comenzar a vender en Amazon acá tengo otro ejemplo para ti como puedes ver esta es una lámpara de gato para niños aquí vemos también las imágenes es una lámpara que está bastante bonita como puedes ver es una lámpara para niños que tiene diferentes colores y este vendedor lo está vendiendo en 582 pesos mexicanos si tú quisieras vender este mismo producto recuerda simplemente lo tienes que importar comprarlo en Alibaba e importarlo a tu país tú lo puedes importar a Estados Unidos a España a Panamá a Perú etc entonces acá como puedes darte cuenta ya te tengo yo el producto para el ejemplo como puedes ver es exactamente el mismo producto aquí lo estás viendo en las imágenes y aquí como puedes darte cuenta nos está diciendo los precios que maneja este producto 3.16 dólares si vas comprando más piezas el producto te sale más económico como puedes ver llega lo más barato a 2.26 dólares entonces como puedes darte cuenta este proveedor lo compró en este precio y pues le está sacando más del 100% al momento ya de venderlo en Amazon como puedes darte cuenta es bastante redituable y así hay muchísimos productos que tú puedes encontrar y que tú puedes vender en Amazon vamos a ver ahorita un último ejemplo acá como puedes ver tenemos estos auriculares y en este caso este vendedor lo está vendiendo en 207 pesos mexicanos igual tú puedes importar este producto porque como puedes ver es un producto chino realmente tú lo puedes importar a tu país y acá también yo te tengo el ejemplo como puedes ver es exactamente el mismo producto y como puedes ver este producto cuesta solamente 3.54 dólares recuerda que si compras más piezas obviamente el precio va siendo más económico entonces 3.54 dólares está bastante económico y tú los puedes revender en Amazon así como lo está haciendo este vendedor que estamos viendo aquí como puedes ver le saca un 100% de ganancia al producto entonces hoy en día realmente es bastante interesante poder importar los productos mandarlos a los almacenes de Amazon ya sea si vendes en Amazon México Amazon Estados Unidos España lo que es Amazon Canadá etcétera créeme que es bastante redituable siempre y cuando pues sepas también elegir un buen proveedor que te dé un buen precio entonces como puedes ver hemos visto ejemplos ya te aseguro yo que si quieres comenzar en este gran negocio de vender en Amazon te va a ir excelente recuerda siempre tener constancia ahora vamos a pasar al otro punto que es como puedes elegir un buen proveedor para que te pueda enviar los productos y bueno amigos recuerda que aquí estamos en alibaba.com y para que nosotros comencemos a buscar proveedores y también productos que queramos comprar para vender en Amazon aquí lo importante es que todo lo tengamos en inglés porque en inglés porque prácticamente todo se cotiza en dólar y también los proveedores hablan inglés entonces esto es muy importante también en lo que es el buscador de Alibaba está más optimizado para que se pueda buscar todo en inglés entonces si tú estás en Latinoamérica te va a aparecer esto en español pero yo te invito a que lo puedas cambiar acá donde dice lenguaje cámbialo a inglés vamos a ponerle aquí idioma inglés lo seleccionamos y también en la moneda yo te invito a que lo dejes en dólar estadounidense ya que todo lo vas a estar cotizando en dólares entonces esta es la configuración principal de aquí ahorita si lo que tenemos que hacer es buscar un producto que nosotros queramos comprar recuerda que aquí tenemos este buscador que es muy importante también si tú eres totalmente principiante por favor hazlo todo desde una computadora ya que es mucho más fácil que hacerlo en un teléfono celular entonces aquí vamos a ingresar nuestro producto que ya tenemos en mente recuerda que el nombre del producto debe de estar en inglés si no sabes inglés utiliza lo que es el traductor de google acá como puedes ver vamos a ya ingresar el nombre de nuestro producto y vamos a darle clic en donde dice buscar acá como puedes ver ya nos aparecen muchos productos y muchos proveedores que venden este producto aquí viene un punto muy importante al momento que tú busques un producto que tú quieras comprar para que tú puedas encontrar proveedores confiables es muy importante que actives estos dos filtros que estamos viendo a continuación ahí te los estoy mostrando con la flecha el primero se llama trade azuran este sello de trade azuran prácticamente te está diciendo que alibaba va a proteger tu compra cualquier detalle que pase con tu compra alibaba te puede brindar un reembolso entonces esto es muy importante de aquí el siguiente sello sería sello de proveedor verificado esto quiere decir que un personal de alibaba ya ha ido a la empresa o a las fábricas de todos estos productos y se ha asegurado que prácticamente tienen toda la documentación en regla y que no hay ningún problema con ellos entonces estos dos sellos son de vital importancia ya que estos dos sellos no cualquier proveedor los tiene aquí en alibaba solamente los proveedores que son confiables tienen estos dos sellos entonces es muy importante que por favor al momento de tú hacer tu búsqueda palomés estos dos vamos a palomear este primero en cuanto se palomé este vamos a palomear este otro que dice proveedor verificado ahí como puedes ver ya tenemos los dos filtros activados y ahora sí amigos aquí nos van a aparecer proveedores que tengan estos sellos y nos vamos a asegurar que realmente sean proveedores confiables entonces vamos a buscar un producto que nos interese aquí viene también algo muy importante como puedes darte cuenta aquí por ejemplo tenemos este producto que estamos viendo aquí acá nos está marcando que tiene el sello de verificado nos está diciendo que tiene tres años en la plataforma este vendedor yo te recomiendo siempre escoger vendedores de tres años para arriba ya que puedes garantizar que tengan una buena experiencia en la plataforma entonces y por último como puedes ver tiene tres diamantes de color naranja yo te recomiendo que el proveedor que vayas a elegir tenga por lo menos un diamante porque los diamantes significa que han tenido buenas ventas y buena atención al cliente y no cualquier proveedor tiene diamantes naranjas entonces muy importante checar estos tres factores para que puedas ya tomar la decisión de elegir este proveedor como puedes ver este proveedor está bastante bien ya que tiene verificado tres años y tres diamantes naranjas lo cual está bastante bueno aquí viene también algo importante como puedes ver acá vemos las calificaciones tiene una calificación de 4.8 basado en 47 comentarios lo cual está también bastante bien yo te recomiendo también elegir proveedores de 4.3 estrellas para arriba ya que te aseguras que con eso pues tiene buenas calificaciones y quiere decir que el producto también es de buena calidad entonces recuérdalo muy bien acá como puedes ver este sería un buen proveedor ahorita vamos a estar viendo cuál no sería un buen proveedor como puedes ver acá tenemos este producto pero lo que no me gusta es que solamente tiene dos años en la plataforma entonces si es tu primera vez importando realmente yo no me iría con ese proveedor acá tenemos este otro proveedor como puedes ver si tiene el sello verificado pero solamente tiene dos años en la plataforma y como puedes darte cuenta no tiene ningún diamante naranja entonces recuérdalo muy bien si no cumple con las especificaciones simple y sencillamente olvídate de este proveedor entonces acá como puedes darte cuenta pues no cumple con lo que estamos buscando por lo tanto pues lo descartaríamos entonces es muy importante tómate el tiempo para elegir el proveedor el producto que tú estás buscando y una vez que tú lo elijas ahora sí lo que seguiría pues sería darle click al producto una vez que tú le das click al producto lo que tienes que hacer es revisar absolutamente toda la información las imágenes también los precios como puedes ver acá están los precios del producto y pues aquí tienes que revisar absolutamente todo recuerda que es muy importante leer todo para que te puedas asegurar que realmente es el producto que tú estás comprando aquí como puedes ver tenemos lo que son los detalles del producto también el perfil de la compañía que vende este producto lo que son las transacciones desde dónde le han comprado a este proveedor como puedes ver desde China y desde este otro país entonces todo esto es muy importante para que tú puedas tomar las decisiones también recuerda que tienes que ver lo que son las calificaciones del producto en este caso este proveedor no los tiene y pues esto también trae desconfianza entonces asegúrate que aquí aparezca una pestaña que diga comentarios o feedback ya que pues son los comentarios de los proveedores que venden este producto ahorita vamos a hacer otro ejemplo amigos supongamos que tú quieres comprar un smartwatch para venderlos también en Amazon vamos recuerdas a escribir lo que sería el nombre en inglés ahí como puedes ver escribimos smartwatch y pues acá nos aparecen bastantes proveedores recuerda siempre filtrar las búsquedas activando los dos filtros que te he comentado y aquí como puedes ver ya prácticamente vemos proveedores que ya están certificados y también verificados con los dos sellos entonces aquí ya ahorita queda elegir el proveedor dependiendo el producto que nos guste acá como puedes ver me parecieron bonitos estos relojes que son para niños como puedes darte cuenta está verificado tiene 16 años lo cual es bastante y tiene 3 diamantes está muy bien como puedes ver acá nos está diciendo que tiene 4.7 calificaciones de 17 comentarios entonces supongamos que queremos comprar este producto vamos a darle clic recuerda que aquí seguiría revisar absolutamente todo lo que son las especificaciones de producto los precios etcétera y como puedes darte cuenta acá tenemos este apartado de customer review vamos a darle clic y como puedes darte cuenta aquí son imágenes de calificaciones esto prácticamente no nos serviría de mucho ya que se ve que vende en aliexpress entonces vamos a buscar otro proveedor por ejemplo supongamos este que tiene 6 años en la plataforma y tiene bastantes diamantes vamos a darle clic y en cuanto le damos clic amigos como puedes ver vamos a hacer exactamente lo mismo y aquí si aparece esto que yo te estoy comentando esto es muy importante que lo sepas que te aparezca acá buye reviews ya que esto prácticamente va a ser lo que es la decisión final para que tú tomes la decisión de mandarle mensaje aquí como puedes ver tiene 79 reviews y el 62% pues ha dado 5 estrellas como puedes ver pues aquí vemos los proveedores que le han comprado a este proveedor y está excelente tenemos buenas calificaciones entonces realmente yo si me iría con este proveedor ya que tiene 4.6 estrellas y aquí puedo ver desde donde le han comprado como puedes ver le han comprado desde Portugal desde Perú Estados Unidos desde China Germany India entonces igual acá abajo como puedes ver tenemos que le han comprado desde muchísimos países entonces amigos ya con esto nos aseguramos que realmente es un proveedor de confianza recuerda por favor que también es muy importante que si no te aparece esto de buye reviews que no te aparezca aquí realmente yo no me iría con ese proveedor porque ya sería desconfianza como puedes ver acá dice que tienen las calificaciones pero como puedes ver esto es una imagen tú no te puedes ir con esto porque esto pues cualquiera puede ser una imagen entonces por favor si no tiene la pestaña amigos que diga buye reviews y que se vea 100% real ya te aseguro yo que ese proveedor no debes de comprar con él ok siempre que tenga la pestaña aquí que diga buye reviews como te lo estoy enseñando ahorita porque ya te aseguras que son comentarios hechos y que son reales aquí como lo estamos viendo ahorita entonces amigos como puedes ver este producto si estaría excelente para comprarlo obviamente recuerda que esto es un ejemplo y ahora si si tú quisieras ya comprar este producto lo que tú tienes que hacer es contactarte con el proveedor recuerda que es muy importante que no le des clic acá donde dice start order esto es muy importante amigos ¿por qué? porque prácticamente siempre se tiene que negociar el precio con el proveedor te digo también esto por experiencia porque en mi primera importación yo cometí el error de darle clic donde dice start order y me regresaron mi dinero y me tuve que esperar siete días porque no te aceptan que lo compres desde este botón entonces es muy importante que tú lo contactes al proveedor y al momento que tú contactes al proveedor le tienes que preguntar lo que son los costos y cuántas piezas quieres comprar ahorita yo te voy a estar enseñando un texto que es el que tú le vas a mandar por el chat al momento que tú contactes a ese proveedor y bueno amigos al momento de contactar al proveedor les puedes mandar estos este texto que te estoy enseñando ahorita te lo voy a estar dejando en el comentario fijado y en la descripción de este video para que solamente lo copies y lo pegues y lo puedas rellenar recuerda que lo tienes que mandar en inglés acá como puedes ver dice hola mi nombre es ahí en cada doble x por favor rellena la información quiero importar el producto el país ahí por favor pon tu país estoy interesado en su producto quisiera que me respondieran también las siguientes dudas aquí es muy importante pueden mandarme una muestra para ver la calidad antes aquí en dado caso que te interese solamente que te manden una muestra recuerda que pues el envío tú lo vas a pagar entonces este punto es importante quizás a veces no se cumpla sino que tú ya quieras comprar el producto y no hay ningún problema lo puedes hacer solamente recuerda que la muestra obviamente no te la van a mandar gratis sino que tú vas a pagar el envío y también la muestra va a tener un costo quizás tenga un costo más económico pero recuerda que al final si vas a hacer una pequeña inversión si solamente quieres una muestra ok es muy importante que lo sepas también acá cuál es la cantidad mínima a pedir qué mensajerías manejan cuánto costaría el envío ahí lo tienes que rellenar muy importante que rellenes a qué país también tu código postal para que sepas cuál sería la paquetería que más económica te pueda salir esto también es muy importante acá los productos tienen garantía qué pasa con los que resulten defectuosos me pueden mandar el catálogo de los productos gracias por su respuesta entonces esto es muy importante que lo puedas rellenar ya que con esto pues prácticamente ya vas a estar recibiendo los precios y cuánto te van a salir lo que son los envíos y por qué paquetería y ya tú vas a tomar la decisión si importas o no importas el producto recuerda que toda transacción y toda negociación siempre se tiene que hacer por medio de Alibaba yo no te recomiendo que lo hagas por Whatsapp ni por correo ni tampoco por Telegram todo por favor por medio del chat de Alibaba entonces ya una vez que te manden a ti lo que serían los precios ahora sí lo que tú tienes que hacer pues ya sería completar lo que es el proceso de compra y bueno amigos aquí también viene algo muy importante que es lo que son las importaciones recuerda que hay tres tipos de importaciones la importación micro o importación pequeña esta importación es para que tú puedas importar una cantidad no muy grande de productos aproximadamente unos 3 mil dólares entonces es muy importante porque para esta importación pequeña pues no necesitas tanto papeleo y es la más fácil de hacer para esto pues yo te recomiendo paqueterías pues internacionales que son bastante conocidas como DHL FedEx o también te recomiendo UPS entonces esta sería las tres principales paqueterías que yo te recomiendo si tú vas a importar a tu país productos que en total sean 3 mil dólares americanos entonces es muy importante amigos que te puedan cotizar en estas paqueterías ya que como te comento por ejemplo si a ti un proveedor te cotiza con DHL por ejemplo te va a salir el envío en 150 dólares recuerda que DHL un ejemplo que me lo manden a México DHL se va a ocupar absolutamente de todo pero yo soy el que voy a estar pagando los pagos en este caso de impuestos porque ingrese al país ok entonces aquí en México se paga un aproximado del 10 al 15% entonces DHL me va a contactar al momento que mi paquete entre al país DHL me va a estar contactando y me va a decir que yo tengo que pagar impuestos por concepto de aduana los puedo pagar en el caso de DHL por medio de internet o también al momento que me entreguen mi paquete lo que es la persona que te va a entregar el paquete no te lo va a poder entregar porque te va a decir que tienes que hacer un pago por conceptos de impuestos y se lo puedes pagar a él en efectivo entonces DHL si lo puedes pagar por internet lo que es FEDEX si lo puedes pagar en efectivo al momento que lo que es el recolector de FEDEX te entregue el paquete ahí te va a decir que tienes que pagar la cantidad equivalente a lo que serían los impuestos de aduanas y lo puedes pagar en efectivo también lo que es UPS recuerda que estos pagos por impuestos pues son los que el país te va a estar cobrando a ti por el concepto de importación entonces es muy importante que sepas que en cada importación pues tienes que pagar impuestos al momento que tu paquete ingrese al país que depende del país viene siendo el porcentaje en Estados Unidos es alrededor de un 10% aquí en México está entre un 10-15% entonces es muy importante que sepas esto y bueno amigos si tú quieres importar de 3 mil dólares para arriba prácticamente sería una importación mediana y una importación grande prácticamente ya serían de 5 mil a 10 mil dólares para arriba para esto yo te recomiendo pues una agencia aduanal o una empresa que se dedique a importar los productos para que tengas mayor seguridad como puedes ver aquí está esta que se llama Joffroy como puedes darte cuenta es una agencia aduanal si tú quieres importar tus productos a Estados Unidos también tenemos esta que se llama Importashop para que puedas importar en este caso pues productos de más de 3 mil dólares lo quieras importar de Alibaba a México está esta de Importashop también está esta de eContainers que también es para que puedas importar a grandes cantidades y por último está esta que se llama Shopeando que igual se puede utilizar para que puedas importar en medianas cantidades entonces como puedes ver hay bastantes opciones prácticamente ya sería decisión tuya de cuál opción tú quieras elegir entonces recuérdalo muy bien yo personalmente te recomiendo que si tú estás comenzando a vender en Amazon siempre por favor comienza haciendo importaciones pequeñas para que vayas checando qué producto se te va vendiendo y ya de ahí tú puedes ir avanzando hasta llegar a hacer importaciones mucho más grandes y bueno amigos por último cuando tú ya hayas platicado con el proveedor te haya convencido etcétera y ya quieres comprar el producto lo que tienes que hacer es enviarle este mensaje que dice envíame la orden de compra en este momento para realizar el pago por medio de Alibaba recuerda que todos los pagos se van a estar realizando por medio de la plataforma de Alibaba en cuanto tú le mandes este mensaje en inglés él te va a estar respondiendo y te va a mandar una orden de pago esta orden de pago si tú la abres vas a poder realizar tu pago por medio de la plataforma de Alibaba entonces ahí tú vas a poder elegir cuáles medios de pago vas a poder realizar tu pago Alibaba actualmente tiene varios métodos de pago entre ellos esta tarjeta de débito tarjeta de crédito Paypal etcétera entonces esto es muy importante que siempre te manden lo que es la orden de pago por medio de la plataforma ok para que puedas realizar el pago y ahorita sí viene lo que es el tip de oro amigos al momento que tú vayas a comprar un producto con un proveedor por si pasa cualquier detalle tú puedes proteger aún más la orden por ejemplo amigos cuando el proveedor te mande la orden así se va a ver lo que es el pago y aquí vas a tener un apartado que dice método de pago ahí te lo estoy enseñando con la flecha entonces aquí es muy importante que pongas muchísima atención personalmente yo te recomiendo siempre pagar tus compras con Alibaba con Paypal acá como puedes ver dice otros métodos de pago y vamos a estar eligiendo Paypal porque elegimos Paypal amigos y esto realmente yo no lo he visto que lo expliquen en YouTube quizás porque muchas personas no saben lo que es Paypal prácticamente va a ser un intermediario entre nosotros y la plataforma de Alibaba entonces cualquier cosa que llegara a pasar con Alibaba que Alibaba te quede mal que el proveedor te quede mal etcétera prácticamente tú puedes meter una queja directamente en Paypal y esa queja pues ahí vas a comentar por qué estás metiendo esa queja por ejemplo si tu paquete nunca llegó ahí tú puedes escribir mi paquete nunca llegó y tienes que respaldar la información por ahí puedes hacer lo que son capturas de pantalla con todo lo que sería pues la guía de compra que te mandaron también lo que es el chat con el proveedor etcétera entonces ahí vas a poner absolutamente todo y vas a hacer un reclamo en este caso lo vas a hacer en Paypal ok prácticamente Paypal va a hacer una investigación de tu caso y ya te aseguro yo que en máximo 15 días te lo van a estar resolviendo entonces recuerda muy bien que es muy importante por favor que por medio de Paypal hagas tu pago porque así estás protegiendo el doble tu compra yo te lo digo por experiencia porque yo he comprado y en alguna ocasión tuve un detalle y me han regresado el dinero por medio de Paypal entonces yo lo que hice fue meter un reclamo quizás el proveedor a veces no te quiera contestar y tú lo que tienes que hacer es decirle a Paypal que quieres que te hagan una investigación Paypal hace la investigación revisa lo que tú has mandado todas las capturas también manda la guía etcétera y Paypal directamente te resuelve esto te regresa tu dinero entonces yo siéndote sincero siempre te recomiendo que pagues con Paypal es bastante fácil y prácticamente te estás protegiendo el doble que tú pagues con tarjeta de crédito este es un tip de oro que pagues siempre tus compras con Paypal ya que vas a estar mucho más protegido porque puedes meter un reclamo en Paypal y ya te aseguro yo que Paypal va a hacer una investigación y si está a tu favor te van a estar regresando el dinero aquí como puedes ver amigos yo te muestro lo que es un ejemplo 100% real acá nos está diciendo que el caso se cerró a su favor revisamos el caso que se presentó ahí te está diciendo la fecha y hemos decidido a su favor y acá me está diciendo que me emitieron un reembolso entonces como puedes ver en este caso amigos la empresa que me quedó mal no me quería hacer un reembolso por eso te digo que esto está bastante interesante entonces yo metí una queja y yo les dije que la empresa no me quería hacer un reembolso y ellos directamente hablaron con la empresa y al final ellos me hicieron en reembolso porque sabían que pues las pruebas que yo mandé prácticamente pues yo tenía la razón entonces como puedes ver me dieron la razón y me hicieron este reembolso en este caso de 30 dólares pero por ahí también tengo más casos de mucho más dinero que me han reembolsado en Paypal entonces amigos una excelente opción que tú puedas pagar con Paypal recuerda te estás protegiendo el doble y espero que realmente este tip de oro te pueda servir y bueno amigos recuerda que también lo que sigue es que tú puedas abrir tu cuenta de Amazon Seller es muy importante que sepas que te van a estar cobrando lo que es una mensualidad si tú quieres vender solamente en bueno en este caso solamente en México si quieres vender absolutamente en México te van a cobrar 599 pesos mexicanos pero si quieres comenzar a vender en USA Canadá y prácticamente en todos los Amazon que hay alrededor del mundo te van a estar cobrando 39,99 dólares al mes más las tarifas de ventas también es muy importante mencionar que si tú abres tu cuenta en Amazon es muy importante que tú sepas que si tú al momento que te registras todavía no mandas productos al siguiente mes no te van a estar cobrando la mensualidad hasta que tú envíes tus productos ahora sí te van a estar cobrando la mensualidad solamente te van a cobrar una sola mensualidad que prácticamente venía siendo la apertura de tu cuenta pero de ahí si no mandas productos no te van a estar cobrando nada hasta que los envíes entonces esto es muy importante recuerda simplemente pues aquí tienes que darle clic en donde dice registrarte recuerda que el siguiente vídeo que voy a sacar es cómo abrirte una cuenta en Amazon vamos a estar viendo todos los puntos y los requisitos indispensables para que te puedas abrir una cuenta con éxito en Amazon así que es muy importante que veas el siguiente vídeo que voy a estar publicando y recuerda que vamos a estar subiendo más vídeos en donde te vamos a estar enseñando entonces recuérdalo en este caso si estás en otro país simplemente pon Amazon Seller y ahí te va a aparecer en tu país como puedes ver amigos acá si nosotros ponemos Amazon Seller acá tenemos pues la dirección principal en este caso sería Amazon Seller de Yusa pero nos manda directamente aquí a México porque estamos en México y pues ya aquí podemos registrarnos etcétera entonces muy importante que puedas ya pues abrir tu cuenta y bueno amigos esto ha sido todo por este capítulo recuerda que cada semana voy a estar subiendo capítulos nuevos en donde te enseñamos absolutamente todo cómo usar la plataforma de Amazon Seller cómo vas a vender los productos cómo hacer publicidad también en Amazon etcétera así que espera el próximo capítulo y también recuerda que te invito a que te puedas suscribir a mi canal y también que me puedas seguir en Instagram y Facebook por ahí vas a tener los enlaces en la descripción de este video muchas gracias yo soy Andrés Valenzuela y te veo en el próximo capítulo ¡Gracias!